Son mis cuatro instintos a los que debo culpar Por las muertes pasajeras de mi devoción Las cruces crecerán al ocaso del sol Tengo puestas las alas pero me prohíbes volar Tengo mis antojos y la carne está sin fe Tengo algunas tentaciones debilitándome Me diste voluntad, me diste libertad Dime cuánto acertaré equivocándome Tú firmaste mis pies, déjame caminar Me gustarás también, déjame ir a volar Me enseñaste el lugar, sabré cómo llegar Los rumores pasajeros nos perturbarán Los sonidos dentro del alma resplandecerán Y nos delinearán, y nos enseñarán El lugar en que los cuerpos ya no importarán Voy a ir privada, su yaguey bobó Voy a ir privada , su yaguey Hat göra Y nosmaye caminar минhaje seque Voy a ir privada , y nos handinks Y nos vicores nos permite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!